¿Qué está haciendo mal el gobierno? Yo no soy economista, lamento no entender de economía, pero me gustaría saber qué es lo que está haciendo mal el gobierno. Y estamos en línea con quien fuera secretario de Comercio Interior de la presidencia de Néstor, el economista y empresario Guillermo Moreno. Muy buenas tardes, Guillermo. Gracias por haber aceptado la invitación. Fabiana Álvarez te saluda. ¿Qué tal, Fabiana? Un placer hablar contigo. Que tengas buen fin de semana. Muchas gracias y el placer es todo mío. Porque hacía rato, ya venía hace un par de semanas intentando concretar la entrevista. Y bueno, se entiende que por ahí no soy la única periodista que quiere una entrevista. Es un tema eso. Guillermo, ¿qué estamos haciendo mal? Nosotros no. ¿Qué está haciendo mal el Ministro de Economía? ¿Por qué el tema de la inflación parece que es una cuestión irresuelta? Mirá, el primer tema que están haciendo mal es que gastan más de lo que recaudan. Y lo que deberían, como hicimos en la década ganada, es recaudar más de lo que se gasta. No hay alternativa al respecto. Vos tenés que siempre tener una administración prudente de la hacienda pública y recaudar más de lo que gastás. Esto no necesariamente implica ajustar el gasto, achicar el gasto, sino que podés generar instrumentos para incrementar la recaudación, cosa que el gobierno no hace. Lo segundo que tenés que hacer es venderle al mundo más de lo que compras, porque estás endeudado en dólares y obviamente las recaudaciones en pesos. De algún lado tienen que salir los dólares y los dólares salen del comercio de bienes y servicios de la Argentina versus el resto del mundo. Con lo cual, vos le tenés que vender más bienes y servicios que los que compras, cosa que en los últimos tres meses no ha acontecido. Está bien, al menos tres meses estamos hablando de estadísticas, junio, julio y agosto. Seguramente septiembre, con el mamarracho que hicieron, con el dólar soja, en términos de balanza comercial, lo deben haber resuelto, pero han generado un día bárbaro en la economía. De hecho, ese mamarracho que hicieron le generó una tarjeta amarilla del Fondo Monetario. Y después que resolviste eso, que es lo estructural, tenés que empezar a trabajar. Recién ahí empezás a trabajar. Y la manera de trabajar es haciendo costos. Por ejemplo, te quieren aumentar la luz, pero nadie te dice cuánto cuesta. ¿Cómo sabes vos si está barato o está caro? En función del costo. Porque cuando vos haces el costo, y lo comparás con el precio de venta, tenés claro el margen de ganancias, o al menos el margen que marcan desde el costo hasta el precio de venta, después obviamente tienen sus gastos. Pero es obvio que ahí es donde vos te das cuenta. Si vos no haces costos, no tenés claro qué es lo que está pasando con los precios. Casualmente, para no tener claro lo que pasaba con los precios, es que Cavallo disolvió la Secretaría de Comercio. ¿Cuándo la disolvió? En el año 95. ¿Cuándo recreé yo la Secretaría de Comercio? En el año 2006. ¿Qué es lo primero que hicimos? Bueno, una estructura de costos. Lo primero que hicimos fue calcular el costo del kilo vivo de carne bovina. Porque vos si tenés que calcular el costo de la carne, tenés que arrancar por el costo del ganadero. Por lo tanto, llegás al kilo vivo. Y hacía décadas que en la Argentina no se hacía. Bueno, nosotros hicimos el costo del kilo vivo. ¿Cuánto le cuesta a un ganadero hacer un kilo de carne? Si yo te digo a vos cuánto le cuesta a un ganadero hacer un kilo de carne, no tenés la mínima idea. Y la pregunta es por qué si estamos en Santa Fe, que es una provincia productora, donde el costo del kilo vivo tendría que ser parte de las conversaciones. Solamente de la carne, no. También del pan. También de la leche. Si hablas con tus padres, si es que todavía tenés la gracia de tenerlos... Sí, por suerte los tengo. Bueno, te van a decir, mirá, cuando nosotros trabajábamos, los costos los sabíamos. Uno salía el costo de los clavos, otro el costo del alambre, otro el costo del kilo vivo de animales, otro el costo del pan. Entonces era común en las mesas familiares hablar del costo. Después se hablaba del precio. Porque cuando vos tenés claros los costos, se ve, sabés si te están metiendo o no, le dan los ojos. Ahora, por eso Cavallo disolvió la Secretaría de Comercio. La Secretaría de Comercio no era importante por los controles que hacía. Eso es un error. La Secretaría de Comercio era importante porque hacía costos. Mira, hoy no sabemos ni siquiera cuánto cuesta el barril de petróleo en la Argentina, en exploración y explotación, en promedio, en los distintos yacimientos. A pesar de que hace un montón de años que tenés una empresa que el 51% está en manos del presidente. ¿Y qué es? Sea Macri o sea Alberto. ¿Y esto por qué sucede? ¿Que hay desidia? ¿Por qué? No, porque te lo oculta. Si vos fueras empresaria ganadera, ¿vos querés explicar cuáles son tus costos? Sí, obviamente. Porque uno invierte para poder ganar. Entonces quiero saber cuánto tengo que invertir. Para vos, ¿pero lo harías público? No. ¿Viste? Entonces, obviamente que los empresarios hacen costos. Esta fue la discusión. Vos no vas a pensar que cuando la Ford vende un auto, uno sabe cuánto es el costo del auto, ¿no? Claro. Ahora, ¿no lo hacen público? ¿Tienen las empresas la obligación de hacer los costos públicos? No. Pero sí es el Estado. El Estado, la obligación que tiene es traparretar los costos. Y para engañarte con... porque no te muestran los costos, te explican que eso se resuelve con competencia. Y resulta que eso es un engaño a pichanga. ¿Quién va a competir con Arcor? ¿Quién va a competir con Alvar? ¿El mercado argentino da para dos empresas de aluminio? Entonces vienen los otros muchachos y te dicen, mira, como no da para dos empresas de aluminio, abramos la importación. Y ahí destruimos Alvar. Y la única empresa de aluminio que teníamos la perdimos, como pasó muchas veces que abrimos la economía. Finalmente, esto es sentido común. Como la economía argentina, que es una economía razonablemente pequeña en el mundo, depende de con quién las compadres, comparando con los grandes, no te da para tener dos pechinos. Dos fábricas de caños sin costura, dos fábricas de dominado, dos fábricas... Bueno, tampoco de aluminio. ¿Cuántas Arcor podés tener en la Argentina? Y no podés tener muchas, el mercado no da. Entonces lo que vos tenés que hacer es hacer costos. Cuando vos haces costos, la conversación con el empresario es muy sencilla. Mira, Pagani, dueño de Arcor. Se te fue la mano en esta galletita, se te fue la mano en la polenta, se te fue la mano... O no, estás bien. Y ahí ordenamos la cosa. Pero siempre partiendo de que el gobierno tiene prolija su cuenta. Por eso empecé diciéndote, primero tenés que gastar menos de lo que recaudás, y después venderle al mundo más de lo que compras. Cuando vos tenés estos dos temas, te pones a hacer costos y vas a ver cómo todo se prolija. Ahora, los progresistas como Alberto Fernández, como Kicillof, o los neoliberales, como era la segunda etapa del gobierno de Macri cuando vino el fondo, no les gusta hacer costos. Y obviamente la primera etapa de Macri, menos que menos, porque ahí es cuando se metió con el precio a la comida, y ellos querían ocultar el costo para que vos no sepas lo que ganan. Cuando vos haces costos, esta tontería, ¿no?, que están los formadores de precios, los hegemónicos, imagínate una conversación de vos con Coto, Alfredo Coto, el dueño de Coto, que ahí en tu ciudad está. Decís, Coto, ¿a cuánto compras la leche? ¿A cuánto te la vende la serenísima? O Sancor o el que fuere. A tanto, acá tenés la factura, hacésme los descuentos por caja y los descuentos por cantidad. Listo, esto es lo que pagaste. Comparás el recibo con toda la factura y ahí te das cuenta de todos los descuentos que te hicieron. Ves la cantidad que compro, sacás el precio por salle. Después ves lo que lo venden en la góndola y tenés el margen. No es el misterio de las siete llaves, ¿está bien? Es simplemente que tengas ganas de hacerlo y tengas los equipos técnicos para hacerlo. Porque en los costos, en el caso de comprar y vender, es más sencillo que en los costos de una manufactura porque ahí entran los costos de amortización y demás. Y eso ya es complejo. Pero no lo tenés porque sabés vos que sos periodista. Pero sí los profesionales del tema. Bueno, para eso está la Secretaría de Comercio. No le vas a pedir a Macri que lo haga. Pero tampoco a Alberto, porque no le gusta eso. ¿Alberto cuál es el pensamiento de Alberto? Los precios en el mercado, los salarios en paritaria. Fíjate lo que dice Alberto, los precios en el mercado, ¿no? Los costos. Fíjate el libro que hizo Costas, el muchacho que me reemplazó a mí en la Secretaría de Comercio. Hizo un libro que se llama Todos los precios son políticos. ¿Te acordás? No lo leí, así que no le voy a mentir. No, yo tampoco. No, no, pero ¿te acordás del libro o no te acordás? No, la verdad que ni ahí. Bueno, él hizo un libro haciendo un parangón con la canción de Los Regonditos que dice Todos los precios son políticos, ¿te acordás? Ajá. Bueno, él hizo Todos los precios son políticos. Es el mano derecha de Kicillof. Pero no te habla de los costos, te habla de los precios. Bueno, el tema es que si no les importan los costos, efectivamente los precios son políticos. Bueno, si no te hablan de los costos, nunca sabés si los precios también o están mal. Claro, pero porque no les importa, digamos. O sea, siguiendo tu racionamiento, me doy cuenta que si no me ocupo del costo, es porque voy a cobrar lo que se me dé la gana. Bueno, porque tienen esa ideología los progresistas. ¿Quién hizo la globalización? Yo no sé qué edad tenés vos. 50. Ah, bueno, entonces te vas a acordar de la globalización. ¿Estás bien? En la época de Fin de Alfonsín, el muro de Verdín cayó en el 89, con Menem. La globalización, que es el triunfo de estos no costos y de solo los precios, no la hizo la Thatcher o Bush padre, perdón, solamente. Acá venía Felipe González a explicar las virtudes de la globalización. Y Felipe González, presidente del Partido Socialista Obrero Español. Un gran socialdemócrata como Alberto Fernández o Kicillof. O Guzmán. Esta ideología socialdemócrata que se puso la remera peronista, está siendo un daño horrible. Porque vos pensás que viene un gobierno que va a defender a los sectores populares. Y resulta que te viene un gobierno que autoriza el aumento del aceite mezcla el 3 de septiembre. Y duplica el precio. Y el aceite mezcla, ¿por qué lo autorizó? Y porque aumentó el valor de la soja cuando hizo esta estupidez del dólar soja. Inmediatamente duplicaron el precio del aceite mezcla porque el aceite mezcla es todo soja. 95% soja y 5% que ya son. Y todos los derivados de la soja y a su vez todos los que se alimentan con alimento balanceado. Porque toda la gallina que ponen huevo, entonces aumentaron los huevos. Claro. O los pollos. Bueno. O los cerdos. Entonces te aumentó todo eso. ¿Y por qué el gobierno, igual que Macri, autoriza el aumento de la comida, aunque indirectamente? Porque ellos sabían que si les sacaban las pretensiones objetivamente a la soja, iba a aumentar el precio de todo a la soja y de los derivados de la soja. ¿Y por qué no cuidan a los sectores populares? Y son lo mismo. Ni Macri, ni Alberto Fernández, y a esta altura ni Massa, ni Cristina, ni Cristina, huidan a los sectores populares. Si no, no aumentarían la comida. Una locura. Porque, a ver, yo no sé si son mala gente o no tienen conocimiento de nada o qué. Ya uno no sabe qué pensar. Pero lo cierto es que se aceleró la inflación, que no sé qué va a pasar a fin de año. Porque incluso uno tiene la sensación, una sensación así como enrarecida, ¿no? Me siguen aumentando consumo menos o consumo de otra calidad. Y realmente, ¿hasta cuándo se puede llegar a estirar esta soga? Bueno, esto es lo que está en discusión. Porque estás hablando de la gobernabilidad del sistema. ¿Hasta dónde aguanta el pueblo? Y sí, ¿hasta cuándo? Porque encima también tenemos un gran problema de seguridad. Hasta dónde aguanta que le aprieten el cinturón eso. Acá, por ejemplo, en Santa Fe, yo soy de la ciudad de San Lorenzo, muy cerquita de Rosario, que Rosario está incendiada en materia de inseguridad. Y ya está viniendo esa violencia también para San Lorenzo, lamentablemente. Se ven venir los problemas, pero nadie con capacidad para detenerlos y solucionarlos. Al contrario, es como que se vienen agravando. Entonces nosotros acá padecemos la inflación, la inseguridad, y hasta hace poco, falta de educación por los paros docentes. Está todo mal. Todo mal. Y una suerte de desánimo. Acá voy a hablar desde lo personal, ¿no? Yo es como... Pará. ¿Cómo salimos de esto? Bueno, con un gobierno peronista no hay alternativa. Que no es este, obviamente. Este no es peronista. Ningún gobierno peronista viene a hablar al pueblo. Esto es un socialdemócrata. Mirá, los únicos que no fracasamos en este siglo somos los peronistas. Después podés decir otra cosa, que esto, que aquello. Pero vos con el gobierno peronista comías un asado el fin de semana, tenías que sacar un crédito, ni pagabas la carne con la tarjeta de crédito, ¿no? Bueno, esto es lo que te está pasando. Por eso vos me decís cómo se soluciona esto con un gobierno peronista. Es tan difícil hablar de peronismo realmente. Yo no tengo partido, ¿eh? Voy a aclarar esto. Bueno, hace mal, no sabés lo que te perdés por no ser peronista. Lo que pasa es que yo no puedo ser peronista acá en mi ciudad. No tengo ningún referente como la gente. Y bueno, empezar a vos a ser referente, ¿cuál es el problema? En el peronismo le damos el bastón de mando a todos los que así lo planteen, pero eso dijo. Sería un cachetazo al peronismo. Porque si una persona que no es peronista arregla el peronismo, realmente no hay un referente. No, pero si vos arreglás el peronismo, sos peronista. Bueno, no sos peronista porque no te lo explicaron. Es como la economía. Si yo no soy economista, ni bien te lo explican, lo entendés. No, la verdad que la explicación que me diste recién me quedó re clara. Bueno, imagínate cuando te expliquen el peronismo. Bueno, te voy a... ¿Por qué no tuviste nadie al lado que te explicó el peronismo? Bueno, eso ya es un tema. Bueno, Guillermo, no tengo más tiempo, pero me gustaría que me expliques el peronismo. Con todo gusto. Te puedo llamar... Un día voy a San Lorenzo y te lo explico. No hay ningún incómodo. Si no, me llaman todas las veces que quiero. Bueno, bueno. Si tenés previsto un viaje, coincidimos. Siempre estábamos. Vos sabés que eso era el Rosario, San Lorenzo era la cuna del peronismo. Sobre todo el Rosario. Bueno. Pero bueno, está conmigo todas las veces. La próxima charla que tenemos, empezamos a hablar de Perón. Exacto. O sea, hoy ya agotamos el tema económico, al menos de la inflación. Y por lo menos, yo hoy sé más que hace una horita atrás. Así que te agradezco. Estaba a saber lo que es. Estaba a saber lo que es. Porque el peronismo enamora. Esa es la venta. La próxima vez discutimos, reflexionamos sobre el peronismo. Vas a ver que de a poquito te empezás a enamorar del peronismo. Después solo el referente y solucionar los problemas del peronismo en San Lorenzo. Te mando un beso grande. Gracias por tu tiempo. Gracias, un abrazo. Chao, querida. Todos los sábados, de 16 a 19 horas, sin privilegios. Conduce Fabiana Álvarez.